La verdad es que en un debate tan intenso, tan apasionado, donde cientos de miles de jóvenes se movilizaron en las calles, en las plazas, y el colectivo de mujeres y fundamentalmente las nuevas generaciones están siguiendo con atención este debate, realmente yo quisiera en primer lugar, ante posiciones aparentemente tan contrapuestas, poner en valor algunas coincidencias, por lo menos de la inmensa mayoría de los senadores que escuché esta noche en el recinto, cuando estuve presente y también desde mi despacho, siguiendo por el canal de la televisión del Senado. En primer lugar, la plena coincidencia de que el aborto es una situación no deseada y que esta situación no deseada es un verdadero drama social para las mujeres en la Argentina. En segundo lugar, que el camino que eligió la Argentina para frenar y evitar los abortos fracasó estrepistosamente el camino punitivo, desde 1921 hasta la fecha, no hay mujer que mire el código penal ante una situación límite, se aborta, y lo digo con crudeza, porque ocurre, y lo sabemos, a plena luz del día, y lo sabemos porque hablamos con nuestros hijos, en nuestros entornos, con los amigos, en los barrios, donde militamos, donde caminamos, ocurre. La tercera gran coincidencia tiene que ver con que, bueno, también he escuchado que este fracaso del modelo punitivo profundizó la clandestinidad. Y aquí viene, a ver, las dos miradas, cómo nos plantamos. Yo estoy convencido que la clandestinidad viene de la mano de un negocio y que el negocio de la clandestinidad tiene la marca del dinero y el sello de la desigualdad. Están las mujeres que cuentan con recursos que pueden acceder a los servicios profesionales o a un buen médico de confianza para que las atiendan. Y están las otras, las que parecen que no interesan, las que parecen que no tienen valor, la que se les deja librado a su suerte independientemente de este fracaso, y que muchas veces, en soledad, toman la peor de las decisiones y terminan internadas, derivadas en hospitales. Algunas, bueno, tienen la suerte de salvar sus vidas, otras no. Terminan de la peor manera. Y ante esta realidad, la verdad, lo primero que quiero decir es que también escuché, y no solamente de manera aislada, sino de muchos, referirse a esta cuestión de las estadísticas y de que las pérdidas de vidas por las causales de abortos no son tantos si se la comparan con otras causales. La verdad, esto desde lo personal me genera una profunda indignación. Creo que toda muerte evitable, cuando el Estado debe intervenir, nos debe movilizar. Desde la política. Después cada uno sabrá si el sistema de salud pública tiene que ver con responsabilidad estatal, provincial. ¿Dónde está la responsabilidad? Pero nos tiene que movilizar y no minimizar. Porque esto significa también un menosprecio a la vida por una cuestión de abortos que ocurren en la clandestinidad de la mujer. ¿Qué es lo que debatimos en una primera instancia? Yo divido los debates, separo en dos temas. En realidad, el debate, el centro del debate, tiene que ver con la dignidad humana. ¿Cuál es el nivel de la dirigencia política para soportar los pisos de indignidad? ¿Tenemos la capacidad, la valentía de convivir con la doble moral? Bueno, dejemos las cosas como están. No hay nada más indigno que avalar lo clandestino. No hay nada más indigno que mirar a los costados cuando alguien se interna y no hacemos absolutamente nada. O al contrario, lo que hacemos es profundizar brechas de desigualdad. Y en este debate estos son los dos caminos. Hay dos caminos así de arranque. O miramos a los costados con excusas jurídicas, filosóficas, morales, éticas, con todo tipo de argumentaciones para que nada cambie. Para que nada cambie. Para que la clandestinidad y el negocio sea la regla. O asumimos que estamos ante un grave problema de salud pública. Yo estoy convencido que este es un problema de salud pública. ¿Cómo se planta el Estado? ¿Cómo se planta el Estado ante una realidad? No es una discusión abstracta. Los abortos suceden en la Argentina. Y en la realidad, cuando se toma la decisión de abortar, están la cobertura y la desigualdad extrema. Ante esto, ¿cómo nos plantamos? Bueno, nosotros, los que acompañamos la media sanción de diputados, con las modificaciones que se generaron y que se dejaron en claro por el miembro informante y por otros presidentes de los bloques, estamos convencidos que el Estado debe hacerse cargo. Hacerse cargo del Estado del problema de salud pública. Mirar a los costados es lo que va a pasar hoy, al final del camino. Mirar a los costados. Con el rechazo liso y llano de la ley, es mirar a los costados. Clandestinidad, negocio, oscurantismo y doble moral. Ahora bien, ¿por qué digo que estamos ante un grave problema de salud pública? Y yo quiero respetar, porque respeto sinceramente, cuando se defiende con vehemencia las convicciones. Diferencia a las creencias de las convicciones. Y el rol del Estado. Son cosas absolutamente distintas. Yo escuché, en primer lugar, esta idea de nos movilizan salvar vidas. Yo quiero decirles que a todos nos movilizan salvar vidas. Yo, desde lo personal, no voy a permitir que por tener en claro que estamos ante un problema de salud pública, se nos endilgue que sobre nuestras espaldas no pesa la conciencia para salvar alguna vida. Al contrario, ¿quieren salvar vidas? ¿Quieren que algún embarazo que se interrumpe pueda detener alguna gestación futura y concretarse en un nacimiento? Miremos lo que han hecho otros países. Acá se ha dicho, en el 2007, el Distrito Federal de México, que legalizó el aborto con las conserjerías. De las mujeres que concurren a las conserjerías, entre el 10 y el 12% que tiene contención médica con un equipo interdisciplinario, con psicólogos, con atención para que alguien las escuche, decidió continuar su embarazo. ¿Me escucharon? Entre el 10 y el 12% de las mujeres en el Distrito Federal, con la simple contención médica, y dejar de lado la orfandad, decidió continuar su embarazo. El 97% de las mujeres, al igual que Uruguay, después de acudir a una conserjería, terminó con un método anticonceptivo, con un mecanismo de prevención, con un método anticonceptivo. Y Portugal, el 95% de las mujeres. Se salva una vida ante una realidad cuando el Estado, de mirar a los costados, da un paso adelante y asume su rol. Y lo que discutimos es eso. El rol del Estado ante un grave problema. Yo escuché también el fracaso del Estado en los países que tomaron esta decisión. Miren, en Italia, donde está enclavado el Vaticano, desde el año 1978 se legalizó el aborto hasta las 12 semanas. Se habló de Irlanda, porque se lo citó a ese bloque de constitucionalidad, y al doctor Alfonsín, lo citó el doctor Pais, la senadora Verasai, el senador Pichetto, cuando justamente dejó en claro que la cláusula del 75, inciso 23, tenía que ver con una protección integral, desde una mirada social hacia la mujer, y que justamente se resguardaba la posibilidad de que la Argentina era un país abierto con esta legislación, para que el país que pueda receptar el aborto como no hoy daba el caso de Irlanda. Y fue el propio senador Pais, que ha dicho que Irlanda hace poco tiempo, en una consulta o en un referéndum, decidió modificar su cláusula constitucional. Irlanda, el 93% de la población de Irlanda, tiene un componente católico. Yo no creo que la mayoría que decidió afrontar un problema clandestino para hacerlo legal, tenga el sello en la frente de querer, de alguna manera, dejar de lado una vida humana. Me parece que se trata de avanzar con inteligencia, con seriedad, asumiendo los problemas como son. Este es el primer gran eje del debate. ¿Dignidad o indignidad? La otra cuestión, que me parece medular. Puede o no gustarnos, pero hay un fuerte componente en la decisión que se ha tomado esta noche, o que muchos van a tomar en base a las creencias, no me parece mal. Pero las creencias tienen mucho que ver en el voto de cada uno de los senadores. Yo respeto las creencias, ¿eh? Pero para mí, las creencias tienen que ver con mi fuero íntimo, con mi derecho a la privacidad. Yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre que pertenezco a la religión católica, y vaya si tengo fe, y me aferro a la fe en mi vida. Pero, ¿saben qué? Vaya si tengo fe, y me aferro a la fe en mi vida. Pero diferencio la creencia del rol del Estado. Porque me formé en un partido que tiene una visión laica. Y en esa visión laica, la opinión mayoritaria, o una creencia mayoritaria, no puede imponerse al conjunto de la sociedad. Acá lo señaló muy bien, varios senadores, cuando se comenzó a construir un Estado laico en la Argentina. Y que ese Estado laico en la Argentina, ante la tensión entre el conflicto religioso y la visión laica, no fue fácil, no fue sencilla. Desde la ley 1420, con la educación gratuita y laica, se citó la creación de los registros del Estado civil. Miren, en 1886, o hasta el año 1886, todo lo que tenía que ver con la vida de las personas se asentaban en los libros parroquiales. ¿Y saben por qué el Estado recuperó ese rol? Porque fueron las corrientes inmigratorias. ¿Ustedes saben lo que implicaba en 1886 para un ciudadano que no profesaba la religión católica, que podía ser evangélico o judío, registrar un nacimiento en un libro parroquial? Por eso intervino el Estado. Y también así se terminó en una disputa y en la ruptura con la Santa Sede, como se ha dicho, pero existió valentía política para asumir un rol del Estado. Valentía política para reafirmar un Estado laico. También se citaron los ejemplos de la reforma del 94. No es menor, no es menor, lo ha dicho el senador Pichetto, la eliminación del requisito de la catolicidad para ser presidente en la Argentina. No es una disputa de poder, es de sentido común. Hoy muchos argentinos que están en las calles profesan otra religión. Y si no fuera por esa reforma, aquí pueden tener la idoneidad, la capacidad, pero no podrían ser presidente. Y esa reforma, que no solamente fue un núcleo de coincidencias, que tengan miras la reelección, sino que también amplió derechos y garantías, posibilitó ampliar y avanzar en derechos, y ampliar y avanzar en un plano de igualdad. Como también con esa cláusula del 75, inciso 23. No fue fácil tampoco, ni en el 85, ni en el 87. Ni con la ley de... Miren, la senadora Cristina Fernández ha hecho referencia a la sociedad patriarcal, y hay que asumirla. Hoy la ley de patria potestad compartida lo asumimos con naturalidad, pero fue necesaria la impronta de Alfonsín, en 1985, para que la ley de patria potestad compartida pueda ser una realidad. Miren si no hablamos de una sociedad patriarcal. Y Alfonsín, que desde su íntima convicción, por su apego a su propia formación, no avalaba la idea del divorcio, la impulsó. Desde luego que hay una diferencia cuando se empuja una ley con convicción para que la sociedad tenga una satisfacción colectiva, y no quedarse a mitad de camino. Él la tuvo, una visión de estadista. Y hoy, esa diferenciación religiosa y civil permitió a muchos reorganizar su vida. ¿Qué pasó en estos años? ¿Qué pasó en cuanto a los avances de derecho? Cada conflicto, cada tensión que existe y ocurre, y hay que tomarla con naturalidad. Yo la tomo con naturalidad. La tensión y el conflicto entre la visión religiosa y laica, porque tiene que ver con nuestra historia. Miren, hace pocos años...